Buenas tardes a todos, voy a encadenar a riesgo de hacerles dormir la siesta con una poesía de Benedetti y una que me gusta particularmente, que dice ¿qué pasaría si rompemos las fronteras y avanzamos y avanzamos y avanzamos? ¿Qué pasaría si quemamos todas las banderas para tener solo una, la nuestra, la de todos, o mejor, ninguna, porque no las necesitamos? ¿Qué pasaría si de pronto dejamos de ser patriotas para ser humanos? No sé, me pregunto yo, ¿qué pasaría? Señor Puig, me alegro del cambio, quería empezar diciéndole eso, quería empezar diciéndole que nuestro grupo de ciudadanos se alegra de que haya un cambio en la comunidad valenciana, lo consideramos una cuestión de higiene democrática, pensamos que es absolutamente necesario abrir las ventanas, que corra el aire fresco, y es evidente que la comunidad valenciana se había ido demasiado lejos, que los casos de corrupción ya eran icónicos, que nos habíamos hecho demasiado famosos, que aquí estaba todo demasiado podrido y que hacía falta un cambio. Quiero también empezar reconociendo la labor que se ha hecho desde la oposición en estos últimos años, me parece de justicia, me parece que se ha tenido una travesía, una dura travesía en el desierto por parte del PSPB, que ya tocaba algún cambio, y también se ha hecho una muy buena labor desde el grupo Compromís, especialmente y particularmente por parte de su portavoz en en la labor de denuncia de la corrupción. Y también le quiero decir que estoy absolutamente convencida, no dudo en ningún momento, que se van a alcanzar consensos y se van a alcanzar acuerdos en multitud de cuestiones a lo largo de esta legislatura. En multitud de cuestiones, no solo con mi grupo, sino con todos los grupos de la Cámara, a los que espero que no se excluya. Yo no soy partidaria, ni nuestro grupo es partidario de los cordones sanitarios, ni de ningún tipo de sectarismo. Y en ese sentido creo que vamos a estar todos de acuerdo, por ejemplo, en reclamar una mejor financiación autonómica, de eso no hay duda. También, desde luego, compartimos con usted el tener siempre presente en esta legislatura a las personas. Y como primer ejemplo, las víctimas del metro, hacerlas el eje central de nuestra política. En tercer lugar, desde luego, reforma de la ley electoral, nos tendrán de su parte, para ponerla en marcha. Para ponerla en marcha en el sentido de un nombre, un voto, de bajar ese listón que está demasiado alto, que es único en España, ¿no? El del 5%. Desde luego también nos tendrán de su lado en todo lo que sean medidas de regeneración democrática y lucha contra la corrupción, pero no para dejarlas al albur de la buena voluntad de los diputados. Las dimisiones no tienen que depender de la voluntad de los políticos, sino que tenemos que hacer los cambios legislativos que sean necesarios para que no vuelva a haber nunca un ambiente de pobredumbre como el que hemos vivido. Para eso nosotros entendemos que es absolutamente esencial limitar mandatos, la transparencia, las listas abiertas, la responsabilidad subsidiaria de los partidos políticos. También, por supuesto, compartimos, señorías, el cambio de modelo productivo, lo que se menciona en el acuerdo del Botanic, ¿no? La transición ecológica de la economía. Abandonar ese modelo productivo en el que se apostaba únicamente por el boom del ladrillo, basado en la especulación, en los grandes eventos, en las grandes infraestructuras que tanto dinero cuesta mantener. Compartir, desde luego, el combate para luchar contra el cambio climático, el cambio de modelo energético. Compartimos también, por supuesto, la apuesta por cambiar el viejo modelo de nuestra economía. Ese modelo que estaba basado en mucho paro, siempre duplica el de la media europea, en bajos salarios, en muy baja productividad y muy poca cualificación, y una concentración única y exclusiva en el sector de la hostelería y la construcción. Oiga, no se puede salir de esta crisis sin haber aprendido la lección. No nos conformamos con volver a lo de antes. Queremos diversificar el modelo productivo, apostar, desde luego, por la modernidad, por la inversión en Imas de Masí, para que la productividad se incremente, no a base de bajar indefinidamente los salarios, sino incrementando el valor de la cadena productiva. Y eso solo lo vamos a conseguir invirtiendo en Imas de Masí. Apostar, desde luego, por la transición del sector de la construcción hacia la rehabilitación y la eficiencia energética, pero con medidas, en serio, una apuesta decidida para esa transformación. Suscribo también su preocupación por el sector de la agricultura, que tiene que volver a ocupar el lugar que merecía. Y especialmente por la agricultura ecológica, que es la que tiene en ese sector un valor añadido frente a la ruina de la agricultura convencional, pensamos que es la que puede generar mayores oportunidades para crear empleo, que debería ser nuestra tarea fundamental en esta legislatura. En todo eso y mucho más nos pondremos de acuerdo, señor Puig. En lo que no nos pondremos de acuerdo y mantenemos todas nuestras reservas y, por eso, con una mano tendida, pero votaremos en contra de su investidura, será en todo lo que nosotros consideramos que se acerca al populismo o al nacionalismo. Y en ese sentido, tenemos desde luego reservas con lo que nosotros consideramos populismo. No hay nada más irresponsable para un político, para un gestor de recursos públicos que hacer promesas que no se puedan cumplir. Y oiga, hemos visto una reta y la inmensa de promesas que no nos han contado cómo se van a financiar. No nos han hablado más que de incrementar el gasto público, pero no nos han explicado lo primero que te enseñan en primero de economía, que es decir, cuando vas a gastar, cómo lo vas a pagar. Y en ese sentido, pues, ¿qué quiere que le diga? Nos preocupa, nos parece poco prudente hacer tantas promesas y hubiese sido una muestra de responsabilidad que hubieran llevado a cabo un discurso más prudente, menos populista, en el que nos hubiera prometido abrir ya televisiones públicas, rentas para la ciudadanía, agua, luz y vivienda para todos. En ese sentido, desde luego, pensamos que se corre un grave peligro de desilusionar a amplias capas de la población y que no hay nada más arriesgado que generar desesperanza en amplias capas de la población a sabiendas de que uno no va a poder cumplir con sus promesas o por lo menos no con la efectividad que demanda la situación, puesto que estamos en una situación de quiebra económica en la Comunidad Valenciana. Los vio usted todo a pedirle el dinero a Madrid. Dice incluso que estamos cansados de ofrecer nuevas glorias a España. Oiga, pero esa confrontación entre España y la Comunidad Valenciana, ¿a qué viene? Como si fuéramos algo distinto. De eso a la España nos roba hay un paso, señor Puig. ¿Cuándo van a empezar a vender el España nos roba? ¿Cuándo no les den la financiación en Madrid para cumplir todas las promesas que ustedes han hecho? Eso nos preocupa. Nos preocupa nuestro grupo que se entre en esa dinámica. Tenemos también reservas en relación, y como usted bien sabe, al nacionalismo. Y mire usted, no quiero ser agorera, pero existe un paralelismo muy claro entre la situación del PSC en el año 2000, que yo viví en primera mano y la que está viviendo el PSPB en esta comunidad hoy por hoy. Allá por el año 1999 el PSPB sacó en las elecciones autonómicas de Cataluña el mejor resultado de su historia, más de un millón de votos. Y en las últimas europeas, el PSC, en las últimas europeas apenas superaban los 300.000 votos. Los socialistas catalanes, por tanto, se han dejado por el camino más de dos terceras partes de sus votantes en la última década. ¿Y sabe usted por qué le ha ocurrido eso? Pues por su inquebrantable adhesión al nacionalismo catalán más rancio. Mire, en esa época, en el año 2000, me invitaron a una cena de un máximo dirigente del PSC en Barcelona. Me acuerdo como si fuera ahora. Me acuerdo como si fuera ahora porque fue un shock para mí, ¿no? Fue esa noche cuando tomé conciencia de la deriva nacionalista del patio socialista catalán, ¿no? Porque las manifestaciones nacionalistas, tanto de ese máximo dirigente y responsable del PSC catalán como de su familia más próxima, eran tan claras en aquella cena como las que son hoy en día del señor Mas y del señor Puyol, que entonces no hablaban como hablan ahora. Pero lo peor de aquello no fue tanto tomar conciencia de en qué se había convertido el PSC, sino mi asombro, porque en público, fuera de la intimidad de una cena, jamás les había oído un discurso semejante. Es la careta, señorías. Es la careta con la que siempre juega el nacionalismo. Solo se la quitan cuando están seguros que su discurso no les hace perder votos. Y en ese sentido, lo que allí se dijo esa noche se decía de puertas para adentro, se decía con los que piensan como tú, pero no se mantenía en ningún caso públicamente hace 15 años allí. Eso sí, seguían trabajando en la sombra desde la administración pública para parasitarla, para conseguir adoctrinar a cuanta más gente mejor. Y así nos pintan en Cataluña con seis canales de televisión hoy por hoy dedicados a la causa del nacionalismo. Y le digo una cosa, señoría. No existe nacionalismo moderado. El nacionalismo es siempre una carrera hacia la independencia. Aunque en un primer momento no se plantea nunca como una apuesta soberanista, no se planteaba entonces, acaba desembocando siempre en eso. Lo que hace el nacionalismo es pasar siempre por distintas etapas, no lo duden. Una primera etapa en la que se limitan a una afirmación de la supuesta identidad colectiva de esa entelequia que algunos llaman pueblo. Unos lo llaman aquí valencianismo, otros lo llaman allí catalanismo. Segundo lugar, se pasa a una parasitación del espacio público, normalmente a través de la imposición de la lengua, tanto en el ámbito educativo como en la administración pública. Y por último, para cerrar el círculo, la ocupación de los medios de comunicación públicos. Y de ahí en Cataluña que tengan seis canales de televisión, como le decía, al servicio del nacionalismo. El tercer paso es siempre el doble discurso. Uno de puertas para adentro y otros de puertas para afuera. Mientras piensan que sus planteamientos les pueden restar votos, les pueden restar votos, no hablan con claridad. Tontos no son. Quieren ganar elecciones y no van a perderlas, pero tienen una estrategia evidentemente y toman sus precauciones. En Cataluña, ya os he contado, en el año 2000, cuando el movimiento independentista era nadie, era residual. RC sacaba entonces un 5% en las generales. De puertas para adentro, el discurso de un socialista era aterrador. Y de puertas para afuera, se ocuparon mucho y muy bien de imponer un sistema de inmersión lingüística que hizo desaparecer la enseñanza del español en Cataluña en la escuela pública. En el caso de nuestra comunidad, un ejemplo clarísimo de ese doble discurso son los estatutos del Bloc Nacionalista Valenciana, señoría, con el que usted va a gobernar, porque evidentemente es accionista principal de la coalición Compromís. Por un lado, tenemos a miembros de ese partido exigiendo a Albert Rivera que pida perdón y se retracte por tildarles de nacionalistas o separatistas, como si fuera un insulto. Pero por otra parte, de cara para adentro, tenemos los estatutos de ese partido que fijan como objetivo irrenunciable, no en cualquier artículo, no, como primer objetivo irrenunciable de ese partido, la plena soberanía del país valenciano y su futura vinculación a otros países con la misma lengua, historia o cultura, le hace Paísos Catalán. Oiga, lo repito por si alguien no lo ha entendido, no existe nacionalismo moderado, siempre es extremista y siempre, para garantizar su propia supervivencia, intenta no asustar e ir paso a paso. Pero el resultado es siempre tóxico. Pedagogía del odio, adoctrinamiento, propiciar el conflicto permanente con España, imponer una política de inmersión lingüística, levantar fronteras, ha servido incluso como coartada de la corrupción. Hay que acordarse de aquella humillante sesión en la que Maragay recordaba lo del 3% y ante la amenaza de ruptura por parte de los nacionalistas del Gobierno se calla. Control sobre los medios de comunicación y sobre la educación. En fin, señorías, todo un rosario de actuaciones soterradas o explícitas que al final llevan a hacer inhóspita la tierra a todo el que no comulga con el mito identitario. Y señoría, me temo que el PSPB ha emprendido el mismo camino que hace 15 años emprendió el PSC y acabarán si no cambia usted el rumbo y lo endereza como ellos. Porque le digo una cosa, con todo el respeto y la estima que sabe que le tengo. Dentro del PSPB usted forma parte del ala considerada más próxima al nacionalismo. Y la política de inmersión lingüística la iniciaron, y esto hay que recordarlo, los nacionalistas, los socialistas, perdón. Más concretamente la inició un consej, el de Lerma, del que usted formó parte evidentemente. Un sistema que ha provocado, por ejemplo, que hoy por hoy más del 90% de los centros de las escuelas públicas en Castellón tengan un sistema de inmersión puro y duro únicamente en valenciano. ¿Y qué quiere que le diga, señoría? Nadie niega que el valenciano es un bien cultural y que debe protegerse y que debe aprenderse de forma proporcionada en la escuela, pero si lo convertimos en idioma único. Estamos frenando el desarrollo personal, profesional y colectivo de la comunidad valenciana. No es cierto eso de que el saber no ocupa lugar. No se puede saber de todo. Además, el tiempo es un bien escaso. Allá donde triunfa la política de inmersión lingüística estamos, señorías, volviendo a la aldea. Ahora, en pleno siglo XXI, hay que ser más universales. El español, porque así es como se conoce fuera de España a los que se empeñan en llamarlo en nuestro país castellano, sigue siendo una apuesta de futuro. No digamos el inglés, que es el esperanto de nuestro tiempo. Abandonar lenguas universales para únicamente recuperar una minoritaria puede ser muy emotivo, no lo dudo. Pero ¿qué quiere que le diga? Es poco útil para encontrar empleo. Pero es que además la obsesión de financiar con recursos públicos ideas que no son mayoritarias va, señoría, contra la voluntad popular de la mayor parte de la sociedad valenciana. Y le cito una de las últimas encuestas, el porcentaje de una de las últimas encuestas que se hicieron a padres de alumnos en nuestra comunidad, en la que solo un 7,8% prefería que dominara de manera única el valenciano en la enseñanza. Y el resultado, señoría, es el de siempre. Que las clases menos pudientes, los más desfavorecidos, están condenados a pasar por el aro de la imposición de la inversión lingüística en valenciano, en las escuelas públicas. Y los que tienen dinero se salvan de la quema y envían a sus hijos a escuelas privadas o concertadas plurilingües. ¿O es que cree usted que es casualidad que a pesar de que hay que pagar en la mayor parte de ellas, tengan más demanda en esta comunidad las escuelas concertadas que las públicas? Oiga, y a ese currículum que usted arrastra, ahora se suma a su pacto con compromiso, que con un poco de mala suerte, rematará su faena poniendo al frente de una cartera, esperemos que no, como la de educación, a una persona vinculada al soberanismo nacionalista periférico. Pues pobre comunidad valenciana. Sí, pobre. Pobres los que no se puedan pagar escuela privada o concertada, porque condenarán a sus hijos a aprender el español por osmosis, como dicen que lo tienen que aprender, porque está en la tele, dicen. Español, por cierto, muy poco culto el de la tele. Pobres los que no se pueden pagar escuela privada o concertada, porque la prioridad no va a ser en la pública como debería ser un sistema trilingüe, como el que propone Ciudadanos, en el que se puede estudiar en las tres idiomas, en valenciano, en español y en inglés. Y ustedes, señorías, que se dicen socialistas, excluyen del plurilingüismo en un mundo global, en pleno siglo XXI, a los que no se lo pueden pagar. Ustedes, a los que luego se les llena la boca hablando de igualdad, oiga, pues denles las armas suficientes a los más vulnerables, pónganles en condiciones de competir con las clases dirigentes. Y una de esas condiciones, hoy en día, ¿sabe cuál es, señor Puig? Pues hablar algo más que valenciano, concretamente hablar inglés. Pero es que hay que hablarlo bien, porque se calcula que en siete de cada diez ofertas de empleo lo requieren. Y es una vergüenza que pudiendo convertir nuestro sistema educativo al plurilingüismo, lo estemos condenando al monolingüismo, por puro sectarismo, por puro adoctrinamiento. Ha mencionado varias veces a lo largo del día de hoy el sistema educativo de Finlandia, el que dice admirar. ¿Sabe usted cuántos idiomas obligatorios tienen que estudiar en Finlandia? Pues inglés, sueco y finés. Y además tienen adoptativo alemán, italiano o francés. Con eso van a tener que competir nuestros hijos y nuestras hijas en un mundo global. Por tanto, más nos vale darles las armas para que lo consigan. No solo no debe entregar la competencia de educación a un partido nacionalista, es que deben cambiar ustedes, el grupo socialista, su concepción sobre el sistema educativo, si no quieren arrebatar a los valencianos lo peor que te pueden arrebatar en la vida, que es la libertad y la educación. Por eso mi pregunta es, señor Puig, ¿qué piensa usted hacer con nuestro sistema educativo? Termino recordándole, señor Puig, tal y como empecé, que lo que nos une es mucho más que lo que nos separa, a pesar de todo. Por eso votaremos no a su investidura, votaremos no a la investidura por esas reservas que tenemos en relación al nacionalismo y en relación a sus propuestas, que en cierta medida nos parecen populistas, pero le tendemos la mano y seremos una oposición leal y constructiva. Y les deseo la mejor de las suertes y el mayor de los aciertos, porque esa será la suerte y el acierto de todos los valencianos. Gracias.